Le diagnosticaron cáncer aquí abajo del brazo o una bola y entonces la trabajadora de la casa o la señora doméstica que le ayuda a ir a la casa le dijo que tenía una bola aquí abajo. Lo llevaron al médico, en República Dominicana, en el pueblo de San Francisco de Macorís para que no lo sepa, que soy de allá. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo trajeron para acá y tenía cáncer en la garganta, después en el pecho, en el estómago y se le regó por completo. Bueno, oramos, yo incluso fui a la casa, oré con él, le regalé el libro de nuestro hermano Nils Vélez y el de Pozo Yaga. Él no lo leyó, quien lo leyó fue la mamá. Y para la honra y la gloria del Señor, él tenía hasta las 16 años. Cuando se le fue yendo todo el cáncer, cáncer de la garganta, ese es igual a no tengo y así fue que lo fui eliminando y para la gloria de Dios. Él ya está vivito y coleando y está en la universidad para la gloria de Dios.